Ella lo cuestionó en una nota y él ya no aguantó más. En medio de su conflictivo dirbocio, se preguntó, ¿qué busca ella con todo esto? ¿Qué habrá pasado entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto? ¿Por qué después de pasar tantas y tantas juntos y hasta después de coronar con una hija preciosa su enorme y ejemplar lucha por ser padres se separaron en un clima de tanta tensión? Hubo otra gente dando vueltas en el medio de la ruptura. ¿Qué sucedió realmente? Preguntas todavía sin respuestas pero que se siguen multiplicando a medida que los dos hablan y se tiran unos dardos infernales. Como tantas otras veces, porque pertenece al mundo de la farándula dada su condición de actriz, la que habló fue ella. Y el que respondió, a través de sus redes sociales, fue él. Lo que llamó la atención en esta oportunidad fue la virulenta contestación del empresario gastronómico, acostumbrado a las palabras calmadas y los términos relajados pero que esta vez, evidentemente, explotó de bronca y no se pudo contener. Mirando a cámara desde lo que parece ser el interior de un vehículo particular, ¿por qué muchos eligen hablar con esa escenografía, la de un auto, de fondo? Dioto se dirigió a la gente para dar su versión de los hechos. Y sorprendió, claro, con su discurso tajante y contundente. ¿Cómo andan, bien? Bueno, hoy me desayuné con una entrevista de Fer hablando, y diciendo cosas de mí que realmente me sorprenden arrancó. No encuentro la palabra para decir qué siente uno después de tantos años de haber estado al lado de alguien. De haber dado todo por una familia, por una hija, por una compañera. Y encontrarme con ese tipo de declaración es hoy la verdad que me pstttt. A uno no lo entristece porque sabe bien quién es, uno sabe bien todo lo que ha hecho, sabe bien de dónde viene, las raíces, sus afectos y sus cosas, agregó después. Les juro que estoy sorprendido, completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo Fer. No entiendo qué está buscando con esto. Pero bueno, no sé, será una manera de hacer catarsis o qué, pero. Yo lo único que quiero es mandarles un beso grande a mis amigos, a la gente que me quiere, a los que estuvieron al lado mío siempre, y a los que saben muy bien la clase de persona que soy. Yo y lo que soy capaz de hacer con la gente que quiero, con mis afectos, con mi familia y con mi vida. Yo soy una persona de bien, de bien, y durante da mi vida fui por la línea del bien, y de hacer las cosas como se debe. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí, cerró Dioto, dejando la duda o la puerta abierta para alguna acción judicial, por ejemplo. Tras separarse del padre de su hija, Callejón inició una relación con el exfutbolista, y actual director técnico Fernando el Negro Gamboa, a quien conocía ya desde jovencita cuando mantuvieron un fugaz pero volcánico romance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.